¿Qué es el stand del Ministerio de Turismo de la Provincia del Chubut? De el 12 al 14 de octubre estuvimos integrando el stand del Ministerio de Turismo de la Provincia del Chubut junto a las localidades vecinas de todas las diferentes comarcas de nuestra provincia. Ya el año pasado el Intendente Dante Bowen tuvo un acercamiento y un encuentro con el alcalde de Puerto Montt quien se mostró muy interesado en descubrir todo nuestro valle, nuestros atractivos y en comenzar a vincularnos comercialmente con esa ciudad. Realmente fue altamente satisfactoria la participación de Dolabon dentro de la representación del Chubut el cambio es altamente favorable para nuestros vecinos chilenos así que definimos y promocionamos como vacaciones y destinos para ir conociendo los diferentes destinos que la República Argentina precisamente la Patagonia Argentina tiene para ofrecerles.